¡Somos alumnos de la Escuela Agrotécnica Juan XXIII de tercer año y venimos a mostrarles el suelo donde crecemos! Soy Regina del Colegio Agrotécnico Juan XXIII, nosotros elegimos dos plantas, el trébol rojo y la alfalfa. Luego de las tres experiencias realizadas pudimos comprobar que nuestro suelo es arcilloso. Esta tierra dificulta el crecimiento de las raíces de nuestras plantas. El trébol rojo va a crecer mejor ya que sus raíces son más fuertes. En cambio, la alfalfa no va a crecer tanto como el trébol rojo ya que sus raíces no son tan fuertes. Espero que les haya gustado este capítulo de Miniciencias. ¡Nos vemos la próxima!